No hace mucho tiempo que dejaste de ser mía Y eso es casi el mismo tiempo que tengo en agonía No me quedo claro el porqué de tu partida Cuando tu alma se fue, también se fue la mía Miro atrás y no recuerdo en qué me equivoqué No sé bien en qué fallé, pero sé que te fallé Si pudiera remediarlo, lo haría sin dudarlo Estoy al borde de fingir locura pa' curarme este dolor No pude más y deje de fingir Es que no hay canción en la radio que no me recuerde a ti Sonará torpe, sí, eso también lo sé Pero debes a muerte lenta, eres cómplice Y no te miento cuando digo, tu ausencia me devora Segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora Una tortura pienso no volverá nunca Mi golpeo a la pared como si tuviera la culpa No sé que te fallé Solo sé que te marchaste y me quedé queriendo solo Me duele que ya no estés Es que trato de que vuelvas, pero ya no sé cómo Siento que muero si no te tengo Hay algo que me está ganando desde adentro Si tú no estás conmigo ya no eres igual Hace días que te fuiste y aquí ya no es igual Sigo cambiando mi gesto facial para fingir que no estoy mal Pero yo me conozco y estoy fatal Lanzaste una flecha en mi pecho envenenada y es total Todo exploto por dentro y mi ego se arrastra por el suelo Por saber que te perdí y otro ángel no caerá del cielo Por saber que yo estoy mal y quizás tú estés muy bien Que quizás tú estés con otro acariciando tu piel Quizás tú estás con él, quizás nunca te importe Quizás te mueres por volver Yo no lo sé Intento evadir tu cara y cualquier recuerdo lo alejo Pero sé que algo me falta cuando me miro al espejo y lo golpeo Siete años de mala suerte que va Que me den ciencia y ya jamás volvería a verte Es mi mayor castigo que no tenerte Tenía razón cariño, no soy tan fuerte No sé que te fallé Solo sé que te marchaste y me quedé queriendo solo Me duele que ya no esté Es que trato de que vuelvas pero ya no sé cómo Siento que muero si no te tengo Hay algo que me está ganando desde adentro Si tú no estás conmigo ya no eres igual ¡Suscríbete al canal! 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 No sé que te fallé Solo sé que te marchaste y me quedé queriendo solo Me duele que yo no estoy Es que trato de que vuelvas pero ya no sé cómo Siento que no sé si no te tengo Hay algo que me está metiendo desde adentro Si tú no estás conmigo ya me ha decidido Si tú no estás conmigo ya me ha decidido No sé que te fallé Solo sé que te marchaste y me quedé queriendo solo Me duele que yo no estoy Es que trato de que vuelvas pero ya no sé cómo Siento que mal si no te tengo Hay algo que me está metiendo desde adentro Si tú no estás conmigo ya me ha decidido Si tú no estás conmigo ya me ha decidido Si tú no estás conmigo ya me ha decidido